Hola gente bohemia, bueno, acá les quería avisar que he llegado a un acuerdo con el club, estoy muy contento por la vuelta y bueno, las expectativas son las mismas de cuando ya estuve acá a ascender y bueno, vamos a hacer todo lo posible para llegar a ese logro. También quería contarles que de diligencia, tanto como yo en lo personal, hicimos un gran esfuerzo, llegamos a un acuerdo y bueno, esta vez el corazón manda y por eso elegí volver atrás.